La consejera de Agricultura y Ganadería ha participado en el foro organizado por la Gaceta de Salamanca sobre la innovación agroalimentaria. Milagros Marcos se ha dirigido a los expertos de este sector para hablarles del futuro prometedor del campo castellano y leonés. La clave, ha dicho, pasa por producir más, reduciendo los costes. En los últimos años, gracias a la mejora genética de las semillas, se ha conseguido aumentar un 15% la producción de trigo, lo cual supone un rendimiento medio anual en incremento de 26 kilos hectáreas y año, como digo, en el incremento medio anual, aumentar el 20% la producción de patata o el 33% la de girasol. Esto es lo que tenemos que trabajar, en incrementar en el mismo espacio la productividad de nuestras parcelas. Además, estas innovaciones deben ser sostenibles. Allí donde hay regadío modernizado, hay hasta un 40% más de población que donde no lo hay. Y se incorporan un 60% más los jóvenes que donde no hay regadío y posibilidades de regar de forma precisa. La Junta de Castilla y León quiere financiar proyectos de investigación que sean colaborativos, en los que la cadena de valor esté garantizada.